¡Buenas! Muchas gracias. Bienvenidos a un nuevo capítulo de A Plextail Innocent. Gente, nos quedamos aquí en el capítulo 9 de... Que nos dice, si le damos a escape, ¿vale? Nos dice, entra en la universidad. Estamos en el capítulo 9 a la sombra de las murallas. Se ve que el capítulo anterior fue tan largo, ¿vale? Porque jugamos el 8 y el 9 juntos, ¿vale? Jugamos juntos, yo no me di cuenta del cambio. Pero parece ser que el capítulo 8 era mientras estábamos en nuestra torre y tal y cuando veníamos aquí, pues ya empezaba el capítulo 9. O sea que hemos jugado el capítulo 8 y 9 enteros, ¿vale? Pero bueno, así también compensamos que el domingo no hubo capítulo. Entonces, ahora vamos a completar este capítulo que supongo que entrando a la universidad se acabará, supongo. Y empezar el capítulo 10, que no sé cuál será, ¿vale? ¿El ratón ha perdido sensibilidad o es cosa mía? Uh, ¿qué puedo? ¿Con el botón C del ratón puedo tirar piedras? ¡Jodas! Vale, espérate, cuidado. Vale, ahí veo que va a haber ratas. Se las rompo, van a caer. Le va a caer soldado ese. Pero claro, las voy a liberar y mal asunto, ¿verdad? A ver si antes de liberar a las ratas puedo hacer algo yo. Piedras. Esto me dice que ya tengo 16 de azufre. Hay un soldado de espaldas. Aquí cadenas. Para supongo hacer ruido. ¿Se puede pasar sin liberar a las ratas? Ahí hay otro soldado con un... Candelabro. Más rocas. 10 de 10. ¿Esto qué es? Esto es lo mismo, pero por el otro lado entiendo, ¿no? Sí, por aquí es por donde he venido yo. Vale, pues entiendo que vamos a tener que liberar a las ratas cuantito ese... Parguelita de ahí. La onda ahora es silenciosa, en principio. No sé si va a funcionar. Onda silenciosa. Vamos a intentarlo. Antes de liberar a las ratas... Se está haciendo unos vaivenes aquí muy feos. Espérate que se da la vuelta ahí mismo. Se da la vuelta ahí mismo. Vale, veo... Hay... Ingredientes a la izquierda. A ver. Vale. Las ratas están comiendo a la peña. Súper bien. Alcohol y azufre. Alcohol y azufre era... Era esto. No me fío de si acercarme ahí o no. A ver, azufre había aquí, ¿verdad? Sí. Vale. Ahora en principio por aquí puedo pillar. A ver si lo podría pillar desprevenido. Vale. Episanguis. O el epic sandwich, como lo habéis dicho en algunos de los comentarios, que me gusta mucho. Esas ratas no me están viniendo a tocar los huevos, ¿verdad? No porque no me han visto, yo creo. En el momento que me vean sí que vendrán para acá, ¿eh? Ahí hay dos. Hay uno aquí y otro allí. A ver, si cojo una vasija. Ya tiro para allá. Aviso a dos, ¿verdad? Sí, aviso a dos. Ahí aviso a uno. Y ahí estoy avisando a... Dos. ¿Estoy avisando a dos o estoy avisando a uno? Ahí estoy avisando a dos. Que vengan para acá los dos. Ahí. A ver, aquí. A ver si es cierto, ¿vale? Vale, ¿el otro va a venir también? Ah, no, el otro nada más que chequea. Buah. Viene para acá, viene para acá, viene para acá. Esto me pilla, me pilla, me pilla. Me pilla Fico. No, aquí. Esto no se puede hacer nada. Esto no se puede hacer nada. Hay que hacerlo bien. Si sales corriendo, estás en la mierda. Amicia está súper muerta. Mi pregunta es... Ahí hay dos, ¿verdad? ¿Lo pilló o lo pilló? Vale, los ha pillado los dos. Vale, vamos a repetir la operación. Aquí voy a hacer uno de estos. Cojo esto. Vale, tengo allí uno... Con un farol. Si le peto el farol, irán a por él. Yo creo que sí, ¿verdad? No lo había pensado, pero se le petó el farol. Yo creo que sí. De hecho, me está dando piedras para que lo haga. No, no, no. No, no, no. Cancela, cancela, cancela. Uf. Uf. ¿No le han pillado a las ratas? ¿Me estás contando, loco? ¿Me estás contando, loco? A ver, ¿para qué lado va a venir? Por este. Vale, pero se va a volver de espalda. Hostia, hostia, hostia. ¿Las ratas vendrán? Me da tiempo a coger esto. Me pillo. ¿Puedo subir por aquí, aunque no me pillen? Uf, 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 uf. ¿Están entrando por ahí? Hola. ¿Otra? No me deja. Hostia, vale. No solo es pasar el primer nivel, también el segundo. La madre que me parió. A ver, no quería usar lo de las ratas, ¿vale? Lo del... La mierda esa que hace que las ratas... Vayan de un sitio para otro para no malgastarlo, pero... Ese siempre corre para allá y las ratas se ponen al lado de aquel. Pero las ratas no se lo comen. ¿Habéis dado cuenta? Cuando le apago el cilindro, las ratas no se lo comen. Vale. Hazme otro de estos. Cometelo. Vale. A mí me da una vasija, como diciendo... Oye, que si la vasija tal y cual pas cual. ¿Ese lo puedo encender, ese bicho? Vale, aquí la vasijita... Yo creo que me la estaba poniendo a huevo, ¿vale? Para que coja y le haga así a este. Que diga... Espérate, voy a coger esto que no lo he cogido antes. ¿Te puedo también decir que venga para acá a la zona de las ratas? ¿La rata se lo comerán si entra ahí? No se lo veo... No veo que se lo coman mucho, ¿eh? Ingredientes para hacer qué. Se va a dar la vuelta, me va a pillar. Tengo que cruzar aquí antes de que el tío se ponga ahí otra vez ahí, ¿ves? Porque si no se va a poner a vigilar aquí. Ese está de espalda, como diciendo... Vale, ya se estaba hilando el cofre que había ahí. Uff, jodido, ¿eh? Vale, vamos a ver. Me voy a poner aquí. La piedrecita. Venga, voy para allá. Hasta luego, Mari Carmen. Por segunda vez a mi pie. La cathedral. ¡Vamos a ver qué hay por ahí! Este gran inquisitor parece ser enfermo. Aquí no hay ratillas ni nada, ¿no? Veo una vasija. Como que me la dan para que la coja y los distraiga estos dos. Lo que pasa es que ya sabemos que cuando son dos... Uno va y el otro se queda. Esta es la carroza del gran inquisitor, este. Mira esos dos de ahí. Que tiene pinta de que no patrullan, ¿no? Que se quedan quietos. ¿Aquí habrá algo? Sí. Puerta. Vale. Capítulo 3. Uy, capítulo 3, digo, capítulo 9. Completado. ¿La senda de las rosas? ¿La universidad? ¿Verdad, el libro? ¿Recuerdas lo que Lucas ha dicho en el baño? ¿El camino está estrenado con rosas? El camino está lleno de rosas. Vale. ¿Se referirá a los tapices estos que están en la pared? Que por cierto, tienen una textura bastante buena, ¿eh? Bastante, bastante HD la textura, ¿eh? Me mola, tío. No sé si en YouTube se verá bien las cosas como son, porque YouTube ya sabemos como es. La música, tío. Eso que hace... Parece como un chelo. O un contrabajo haciendo... Eso se llama un glisando... Un glisando hacia abajo. Eso da, pues, la sensación esa, ¿no? Como que de desprendimiento, de caída, de... Caída a los infiernos, tío. Está guapa, ¿eh? Vamos a ir. Nada por aquí. Salitre. A ver. Has dicho, it's locked justo antes de empujarla. Estoy pisando libros y cosas, tío. Cuidado que no me fío. Si detrás de una esquina voy a encontrar yo algo... En un momento no. El camino está lleno de rosas. Vale, la Inquisición entendemos que está quemando libros, ¿no? Quiero ver... El camino está lleno de rosas. Vale. Bueno, no eran exactamente los tapices. Digo yo, ¿habrá cosas para lootear por aquí? Vamos a volver a lootear, ¿no? ¿Está cerrado? Sí. Esta es la puerta principal, además, creo. Aquí que entra la luz de ilumina aquí... Me da la sensación de que va a haber algo para lootear, pero no. No. Mira, la música se ha ido. No rats. Es extraño. ¿Ha dejado a un tío ahí solo? Buah. Va a ser carne de mi onda. Aunque ya estoy seguro, cada vez estoy más seguro, mejor dicho, que tiene que haber un final bueno y un final malo donde en el final bueno no has matado a casi nadie, tíos. Seguro. Y yo me he puesto ciego, chaval. Me parecía que esto era Tomb Raider a veces. A ver. Una cosita, vamos a ver si puedo fabricar una cosita, vamos a ver si puedo fabricarme algo. No, era esto, bolsillo. No, era esto, bolsillo. Permite llevar hasta 22 materiales. Esto deberíamos ir a por esto, pero bueno. Esto que gasta... Buah. ¿Nueve de estos? Mejora la velocidad de fabricación de la munición y disparar una roca con la onda le quita el casco al objetivo. Esto es que es buenísimo, tíos. Me gusta este, el de los instrumentos. La mezcla refinada aumenta la potencia, lo que hace que suelte un montón de chipas mientras arde. A ver qué me voy a gastar. Herramientas... No. Hay que hacer esto. Hay que hacer esto. ¿Por qué? Porque esto hace que no necesitemos más herramientas, que esto es lo último, ¿veis? Y ya nada más que solo nos queda una. Entonces, si hacemos esto, ya no vamos a necesitar herramientas nunca más. Así que vamos a guardar. No sé que de repente encontremos un montón de materiales, pero... Que veo cosas brillar por el fondo. A ver, esto tiene pinta de que... Le puedo reventar la puta cabeza, ¿vale? ¿Está mirando para acá? Creo que no, ¿verdad? No. Uf, por aquí no puedo pasar. Qué marrón. ¿Puedo pasar por arriba? No. Me lo van a poner complicado, que sí. Lo tengo que enganchar, tíos. O eso, distraerlo y hacer el corre... Baby Le... ¿No? Y ya pilla con él. Pero es mejor que le demos un piedraco. Tiene casco puesto. Que no tiene puesto ni casco, tío. Que está hecho para que le reviente la cabeza. A ver, ya he perdido al río. Es que ya lo voy a reventar. Lo podíamos dormir y tal, pero dormirlo es más caro que reventar la cabeza. A lo mejor por eso uno final bueno y otro final mano. Porque yo creo que ya me sale el final malo, seguro. ¿Hay algo que yo pueda tirar para distraerlo? No, porque si no, es que no voy a poder registrar bien. Toma. Yo no me he terminado de acostumbrar a los piedrazos en la cabeza, eh. Vale, ya no hace falta que lo hayamos agachado. ¿Veis? Aquí había cositas. Efectivamente. Esto. Salitre y azufre. Salitre y azufre. ¿Podría quererme decir que cogiera esto? Luminosa. Son un eliminar, seleccionar enemigos. Quizá me estaba queriendo decir esto. Pero yo lo he interpretado como me ha dado un poco la gana. Salitre, alcohol. Alcohol y azufre. Devorante. Un enemigo recibe un golpe para quitarse el casco. Es que no sé, tíos. Azufre es alitre, va. Voy a hacer un... ¿Qué hago? Voy a hacer un ignifer. Esto que usa azufre y uno del otro. Y una piedra. Es que esto usa cuatro de cada uno, eh. Es que es un locurón. Coge eso. No sé que haya más ingredientes por ahí. Paso a seguir acumulando. Si encuentro más ingredientes, pues ya lo que hago es que me fabrico algo. Ahí he visto un carro, eh, para tirar. Vale, nada. A ver. Tenemos que ir para... Ahí arriba, entiendo. No, esto está brillando, pero por nada, ¿verdad? Con el carraco... A ver, ¿por dónde tengo que subir? Eh... Ahí, vale. Ya lo he visto. Por cierto, el enemigo este no ha soltado luz, ¿verdad? A veces suelta, a veces no. Vamos, amicia. Está esto fuerte. Que te chocas, amicia. Eso es. No, por aquí. Es verdad que aquí había... Como el nido ese de ratas, pero no había ni una rata, eh. Oscuras y tal. Es raro, tíos. Entiendo que las ratas están controladas por, de alguna manera, por esta gente. Ah, mira, un baúl. Cuerda. Hostia, aquí hay un montón de cosas, eh. Vale, vamos a hacernos entonces una de las mejoras. No me da para hacer esto, ¿vale? Así voy a hacer esto. El instrumento. Los recipientes. Puede disparar luminosa. ¿Y esto qué es? Que adapta el somnum a la onda. Puede dormir en los enemigos desde lejos, sin ninguna vulnerabilidad física. Pero eso también está bastante bien. Pero esto de disparar el casco con una roca y quitarle el casco me parece lo mejor. Vale. Aquí puedo coger... ¿Esto qué es? Cuerda. Cuerda y alcohol. Cuerda y alcohol. Es que claro, aquí la cuerda no se usa absolutamente para nada. Alcohol sí, pero es que no, no, no. Y abajo hay salitre. A ver, salitre y alcohol. No, pero no me lo vienes aquí, que es más complicado de ver. Aquí. Salitre y alcohol, por ejemplo, esto. Usa dos de salitre. ¿Alguno que use uno solo? Ni de coña cuatro, no. Hacemos este. Cogemos ese. Hay que aprovecharlo, tíos. Que luego en los comentarios me estáis de bronca. Y no puede ser, tíos. Me voy a... Por lo menos, lo que me salga mal, que me salga... Porque yo quiero que me salga mal, ¿vale? Pero sin querer vamos a intentar corregir los fallos. Hostia, por aquí no he intentado entrar, ¿verdad? Sí, sí, sí. A mí me lo suponía, ¿vale? Pero yo qué sé. Sube. Por cierto, los bancos esos que hay ahí abajo, no sé si lo habéis visto. Los bancos de los monjes, que eran escribas, ¿vale? Esos bancos que veis ahí abajo, ¿vale? Donde se ponían a hacer... Porque en aquel entonces todavía no se había inventado la imprenta de Gutenberg, ¿vale? Y se hacían las copias a mano. Los monjes copistas. Que estaban ahí todo el día agachados con lo... Imaginad el dolor de espalda y de cuello que tiene que ser estar. Ah, que van a prender la iglesia. Si uno puede leer. ¿Eh? Es todo solo pego y cosas. La sanguinidad itineraria es un libro sagrado. La conocimiento que contiene va a volver a la huelga de la humanidad. Y esta conocimiento nos puede salvar. Así que sigan buscando. Y concentradan en buscar libros con un red. El libro. La sanguinidad itineraria. Y están buscando también. Me lo mejor ser rápido. Vale. Está buscando el mismo libro que nosotros, ¿vale? Le ha dicho que se... No vaya de espalda, que parece chiquito, coño. Y están buscando un libro con una tapa roja, ¿vale? O sea, que ya sabemos que está el Camino de las Rosas y una tapa roja. Es raro que yo no lo haya encontrado y que venga yo aquí y de repente lo vaya a encontrar. Pero bueno, oye. ¿Quién soy yo para contradecir al guionista, verdad? Cuidado. Cuidado. Azufre. ¿Por qué me da la azufre? Vale. El monje ese está ahí. Se va a dar la vuelta. Alcohol. Que no necesito. Ahí había una tapa roja, pero entiendo que no será porque está en su mesa. Vale. Se va a dar la vuelta. Cuidado, nos quedamos aquí. No sé si va a venir alguien por detrás. No he estado ahí rápido. No me quiero echar más para acá porque este tío puede que me vea. Voy a esperar a que haga este tío otra vez el recorrido. Y voy a mirar ahí que ahí hay un nido de ratas miserables. Se está quedando muy quieto, ¿no? Vale, ahora se está dando la vuelta. No. Todo arriesgado yo, ¿sabes? Vale. Piedras y salitre. Se ha quedado ahí, ¿eh? Ha terminado su recorrido. Vale, es la puerta al fondo. Vale, veo un soldado de espaldas ahí rebuscando otros libros. Veo este que está patrullando. Vale, nos está mirando por el lado correcto. El lado correcto es allí, ¿no? Te entiendo. ¿No se va a mover de ahí? La rata, la rata, la rata. Buah, las ratas se van a pegar aquí un festín rico rico. Pero a mí no vengáis, cabrones. Suelta. Ahora es para que le tire yo uno de esos, ¿verdad? Y los mate, ¿no? Veo a la que se va a liar. ¿Se los comen o no? ¿No? ¿No? ¡Hostia, qué puta mierda! Pero tío, esos soldados lo tendrían que haber comido, loco. A ver. Claro. A ver si los tiro para acá. Hecho para acá. Y ahora los empujo para el otro lado. ¿Se comen al otro o no se lo comen? A ver si este lo traigo para acá, ¿no? A ver, espérate. Como una piedra, tío. ¿Dónde vas? ¿No se lo comen a rata? ¿No se lo comen a rata? ¡Ahí! No pasa. ¡Ahora! ¡Joder! ¿Se ha colado una rata aquí? ¿Puedo llegar a matar las ratas? ¿Vienen para mí o van para allá? Se quedan como los cadáveres, ¿verdad? Intentan cruzar corriendo. ¡Uf! Vale, bueno. Por lo menos lo hemos hecho. Cutre, pero lo hemos hecho. ¡Ya! Me duele o curón, ¿no? Derecha-izquierda. Aquí veo cuerda, que no hace falta. O sea, que las ratas sí que han entrado aquí dentro, vamos. No hay nada que se lo impida. ¡Hostia! ¡Qué recurso, eh! Para que no vuelva para atrás. No vayas para atrás a coger ingredientes. ¡Eso es el niño! ¿Parece un niño, no? Bueno, él, bueno, dicho el niño, un niño. No hay ingredientes por aquí, ni nada. No, tenemos que meternos por aquí. ¡Uh! Coño, coño, esto, joder. Vale, veo algo por allí. Se va a dar la vuelta a uno. ¿Cuánto tiene una piedra ahí? Venga, venga. Voy a mirar ahí. Que puede que haya ratas por un tubo. Más alcohol. ¿Por qué me están dando tanto alcohol? Vale, entiendo que ahora las ratas tengo que hacer que entren allí. Me está mirando el tío desde la ventana, eh. Vale. Y hago un barrido en dirección contraria. Vale. No, no. Yo, por cierto, voy a coger... No, no puedo coger azufre, no. No puedo coger nada, ¿verdad? Hay algo... Espérate, hay algo. Por cierto, me habéis dicho, hay alguien que me ha dicho en los comentarios que la fogata es un tributo a Dark Souls, a Dark Souls, lo cual me parece un poco arriesgado, ¿no? Porque no es una fogata exactamente igual que el Dark Souls, ¿no? A ver. Sí, sí. Sí está claro, pero... Espérate. ¿Puedo tirarle un devorante y de hecho por la ventana? Espérate, voy a quitar el foco de aquí. Voy a decirle, ratillas, tiene que ir para allá. Vale, vamos a ver si las ratas van para allá, ¿vale? ¿Esto viene para acá? Aquí viene el otro. El otro. ¡Pam! ¿Cuántas las ratas para allá, no? Sí. Ah, toma por culo. Cógelo todo. Nada más. Vámonos. Supongo que se pueden haber matado los dos con él mismo. No lo tengo claro. Aquí no se puede entrar. Azufre. Haz de azufre. Si hay uno de estos... Sí. Hacer uno. Por lo menos de azufre me sale gratis. Mesa de trabajo. Mira, otra herramienta. Por tanto, bien. No me cabe más. Vale, vamos a hacer alguna cosita. A ver. Instrumentos. Mejora la velocidad de fabricación de la munición. A mí se adapta su instrumento para que sea más fácil de utilizar en el exterior, lo que reduce el tiempo que cuesta en preparar la munición. Eh. Y recipiente, gracias... Tal. Yo quiero este, tíos. Me falta tela. Muchísima tela. Y tengo que coger 18. Y tengo 16. Por tanto, necesito un bolsillo más grande. Necesito más tela todavía. No, tela no es el problema, ¿no? Tengo 5 de tela. No es el problema de tela, ¿no? A ver. ¿De tela cuánto tengo? Tengo 5. Sí. El número de izquierda es lo que yo tengo. La derecha es lo que necesito. Necesito 10 de tela aquí. Equipo, necesito 9 de tela. Es que hay muchísima tela, ¿eh? Vamos a hacer otra cosa, tío, para ir gastando. Porque si no... Eh... Me gusta esto por disparar una roca y le quita el casco, tíos. Aunque los de en medio son mierdote. El problema es que nos quedamos sin herramientas. Joder, qué asco, tío. Venga, va. No es malo. No es malo de todo. Nada. Y aquí, si entro, no puedo hacer nada que no puedo hacer de otra manera. Sería guay que aquí... No necesitarás, por ejemplo, herramientas porque está todo aquí o algo así, ¿sabes? Que lo mismo es así, ¿eh? Y no lo sé. Vale. Lo están sacando algo o lo están pinchando algo. Creo que lo están sacando, ¿eh? Están secando, ha hecho. Que se lo están inyectando al sacerdoce ese. No necesitarás. No necesitas noticias. De nuestro joven Hugo de Rune. Señor Nicolas sigue su buscate. En el caso, la única cosa que nos ayuda a encontrar el libro es el hijo de un smith. Tú construyaste esa puerta con tu padre. Ahora, te abres la para nosotros. Nos fuimos a construir esa puerta precisamente para mantener a los malos como tú. Yo soy el gran Inquisitor Vitalis Benévant. Tú no tienes idea cómo he sufrido. Joder, macho. Look what I endure for you. Quick. Let me stand with you. No, no, no. Ups. I can't say what I mean. Eso es lo que haces... Antes de que haya abierto esta puerta, no cometas los mismos errores que hiciste con su padre. Puedes. Hostia, puto dios. Qué mal rollaco. Aquello. Por aquí no es. ¿Puedo ir corriendo? Sí. Por cierto, ¿estamos en el capítulo 10? Sí, estamos en el capítulo 10. Esto va cambiando de capítulo que no me doy ni cuenta. A ver si está de espaldas. Uy, casi hay alguien que me ha visto. Vamos a verla allí, ¿no? Estoy en mitad de una columna. En principio aquel no me va a ver. No me ha visto. Así que él es el que hizo la puerta. Sí, y él va abrirla. Con el libro y el duroon, Vitalis puede completar la conjuración. Luego estaré salvado de la plaga. Ad Ignem. Ad Lukem. Oh, bien dicho. ¡Muy bien! Ahora escúchame. Adiós a mí. A mí y a mis amigos hemos pasado un tiempo en los colegios de la Bastión, haciendo hablar de la heredita. Estás intentando ser difícil ahora. Pero, creíme, no eres un amor como el resto de ellos cuando llegamos demasiado profundo. Amicia, no vayas de espaldas. Amicia, pareces chiquitos. Loca. Quédate de la vuelta. Qué guay el edificio, tíos. Estoy flipando un poco y todo. Tengo de todo. Tengo de todo. Más o menos. Eso es alcohol, pero paso de gastármelo ya. Puede haber rosas en las banderolas. Así que estamos ya en el camino que toca. A ver... Aquí hay algo... No... La de espaldas. La lámpara, ¿no? Piedras aquí. Le va a caer encima. Le va a caer bastante encima, ¿no? No. Ahí. Buah, 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 buah. No sé quién eres. Pero gracias. Tenemos que ir. Los otros guardias deben haber escuchado eso. ¿Qué es esa puerta? Un ordenador especial. Mi padre es la maestría. El fuego bastante bien, ¿eh? ¿Sabes cómo abrirlo? Porque eso sería una verdadera ayuda. ¡Ey! 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 ¡Eh! ¡Eh! ¡No! ¡Puah! Nos vamos Mithia Ponemos esto, el de Vorantis, bueno no hace falta el de Vorantis porque ahora vienen de frente Vamos a preparar la onda ¡Oh! Venga, corre, corre Tío, corro yo más que tú A mi dice que estás entrenada, tío Venga, a tomar por culo No jodas Hey, ¿sabes dónde vamos? No piensas, corre No piensas No piensas Necesitamos esconder No, tenemos que despegarlos Verás ¿Tengo que ayudar yo o qué? Ah no ¡Hostias! ¡Hasta hacerlo! ¡Hasta hacerlo! ¡De acuerdo! Estamos en el baño ¡Es el principio! ¡No hay nadie! ¡No hay nadie! ¿Estamos en el mismo capítulo? Sí No hay nadie, no hay nadie, no es aquí Se ha equivocado, señor Muy pesados Roderick, necesito el libro ¿Qué en la tierra es tan especial sobre este libro? ¿Puedo salvar a mi pequeño hermano? Por favor No sé dónde está La única cosa que sé es que han torturado a mi padre a la muerte por eso Y yo los voy a matar ¡Han matado a mis padres también! Podemos salir de aquí juntos Un poco de rato Un poco de rato Un poco de rato ¿Qué hay aquí? Azufre, alcohol y salitre Me sale gratis, excepto por una piedra y ya está Aunque ya no están viniendo con casco, pero bueno No debería haber acabado el capítulo por aquí ya Ostias La sala del trono Un montón de loot Seguro Ese es el libro Llega hasta el libro A ver, entiendo que esto ¿Qué hace esto? A ver Vale, eso lo puedo sacar sin que... ¿Puedes darle tú solo? No, ¿verdad? Tiene que ser de dos en dos Vamos a ver este que es lo que hace Vale, este baja aquel Ah, lo puedo llevar a tope y ahí se bloquea Vale, ya está, y se lo suelto Ah, amigo, bien, activas Ah, amigo, bien, activas Vale Vale, ahí me pone una piedra delante como diciendo Ahí no puedes ponerlo Ah Ah Entiendo que... A ver, espérate A ver, espérate, suelte un segundito Quiero ver las estanterías Vale, es aquí Es aquí A mí fía que te va a poner totocha Ni gimnasio ni nada, claro Porque está... En ese siglo siglo XIV Las tías se ponían fuertes Arrastrando cubos de madera por dentro de las bibliotecas ocultas Lógicamente Por cierto Por cierto, aquí esto no he mirado, en verdad, malamente por mi parte, la verdad Esto puede estar lleno de ratas o lleno de cosas bonitas Triaca ¿Qué es una triaca? Eso ya lo vi, tío, la triaca está aquí Una decoración hecha con más de 50 ingredientes de origen vegetal, mineral y animal que requiere más de un año de fermentación para extraer todas sus propiedades Parece que acelera el desarrollo de las bubas, lo que hace posible eliminar la infección tras realizar una incisión Las bubas es lo que le salía a la gente Con las bubas Mira, una herramienta, tío Espérate, con la herramienta ahora sí que puedo hacerme algo Uff, puedo hacerme el zurrón Permite disparar dos veces a ella sin tener que prepararse ni recargar Ostias Ya, pero esto qué Más tela Será cabrón Vale, vamos a ver, buba, voy para arriba Este capítulo va a ser larguito también, a pesar de que es un solo capítulo Bueno, la verdad que al principio nos hemos comido 10 minutazos Para pasar el primer puzzle de entrada ¿Puedo saltar? No, puedo empujar hacia adelante pero nada más Vale, caña Morrodrick, te ha hecho un toro Pasa, 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 pero pasa Joder Ahora suéltalo Eh... A ver, te tengo que decir yo que lo sueltes Stop Y ahora dale a este La verdad es que la iluminación y eso me gusta bastante, esta es súper chula No he parado de decir que está súper chulo todo, pero la verdad es que yo soy muy de... Cuando un juego tiene una decoración bonita, tío, es que... Me gusta decirlo Verás, ahora lo suelta y ahora tú la que valía aquí Ah, que no me deja... Vale, aquí hay que poner el carro entonces Libéralo, libéralo ya Sueltalo, suelta Sueltalo, se voy para abajo Pajarito ¿Puedo saltar por aquí? Si Vale, entiendo que uno de los carros que está... El que he tirado antes, está aquí No, no me ayudes, se lo debo a mi hermano por todas las veces que no ha podido estar Vale, vamos a ver... Tú, ver dando caña... Bueno, no te lo puedo decir desde aquí, ¿no? De aquí sí Suelta ¿Puedes darle caña a ese? A ese, dale caña Venga Vale... Vale... Ahora sí... Un puzzle sencillito, eh... para que yo no me estrese demasiado, eh... Aquí lo importante es la historia, amigos, no... Por cierto, llevo unos jeans maravillosos a mi cia Eh... Paco, dale ese ¿De acuerdo? Ahí... Ahí te quiero ver... Ahora... Release... de Kraken Dale, dale, a quitarlo Ya... El niño es Conan, eh... Vale... Muy oscuro esto, eh... Verás tú la que se valía cuando te cojas el libro Tengo abierto la puerta Ah, que vienen con el otro cargando, escaleras por abajo y todo, que muy bien Lo, es algo, que es bueno... Cienes a ti Pues, señor de Rune No tenemos que mirar la familia por semanas Ahora... Esperamos agarrar la sangre de tu hermano Para terminar la pulida de su hermano Que tal Puedes decir Que me mi ha visto ayudar de crecer No, no hay oportunidad Que conveniente Ah, que estamos otra vez en el sitio ese, joder El libro a la espalda ahora, que guapo Bueno, voy a intentarlo Seguimos en el, si, seguimos, escapa de universidad, seguimos en el capítulo 10, bueno chicos, capítulo largo hoy también Es lo que hay Cuando aparezca el icono, pulsa Q para pedirle a Rodrik que elimine a un enemigo silenciosamente, hostia que guapo No puedo coger más Vale, vamos a ver, Rodrik Ven aquí pichi Vamos a ponerte las piedras, eso es Que máquina, ¿no? Es un ninja el cabrón Y mira lo que tiene encima, ole Mira lo que hay aquí Uh, piedra de lectura Piedra de lectura, está aquí Tras siglos de ignorancia se han multiplicado las teorías sobre cómo funciona nuestra vida Al principio creíamos que el ojo enviaba rayos que revelaban los objetos que nos rodean Hasta que nos dimos cuenta de que era al contrario Más tarde se empezaron a encontrar soluciones para los problemas de vista Un buen ejemplo de ello fue la creación de toscas gafas que mejoraban la vista de cerca Le llaman piedra de lectura Qué guapo Vamos a agacharnos que me estoy viendo venir que ahora mismo sería aquí Hay dos Muchísimo alcohol, muchísimos alitres Alcohol y salitre es para el devorante para que se quiten el casco, ¿eh? Me estoy dando cuenta yo que aquí lo que quieren esta gente es Mambo Para la bolsa de munición es que no la voy a subir, tío, es que me da asco No me toca tener la tía apenas O lo mismo me la estoy saltando, que también puede ser No me gusta quedarme a hacer nada así Dos Dos Uno cada, ¿vale? Yo tomo el uno con el dedo Ah, bien Es solo una cuestión de tiempo Cuando estés listo Cuidado Cuidado de él No necesitas decirme dos veces ¿Qué ha pasado? Perfecto Bien hecho No me gustaría estar en el final de eso Eh, ahí veo más azufre Ahí tengo más azufre Más azufre Salitre Más cordel Joder A ver, con tanto azufre supongo que lo que me quieren decir es que haga algo de esto, ¿no? O el somnum y la luminosa Para las ratas Para las ratas que tengo esto, ya No voy a... Es que no voy a hacerlo, tío, es que gasto tantos ingredientes que es que paso, la verdad Salitre y de estos... No me quedan piedras, me quedan cuatro piedras, no voy a gastar Lo siento, pero no No soy de esas Yo que intento ser lo máximo conservador posible, tío, porque luego voy en plan kamikaze que no tengo ni un ingrediente ¿Cómo fire? ¿Qué pasa? Y dame la orden de evacuar Esto es bueno Nos deberíamos hacer lo más de esto ¡Oh! Los ratos Eso es todo lo que necesito Los ratos en la shield No podemos tocarlo, Roderick Espera Cuando me llevaron a la bastión para preguntarme, vi a los alchemistas haciendo algo que se llamaban el extinguis Se saca las flasas ¿Quién va a salvarlo para luego? Pero... Una nueva ingrediente Vámonos Vámonos Ahora pueden fabricar extinguis Mantén pulsado tabulación para abrir el menú de selección ¿Vale? Apaga el fuego Ahí había... Voy a recarme, voy a recarme, voy a recarme Algo de aquí puedo coger Cuero ¡Corre, corre, 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 corre! No pasa por el lado de la rata, amigo ¿Vienes? Sí Bueno, las ratas se van moviendo y tal ¿Le puedo pegar un extinguish a eso? Sí ¡Carne de rata! Vámonos ¿Vamos a pasar por aquí? Ya, así No, sino ¡Vamos a pasar por la pibsa! Se trata de una camisa Tenemos un fuego a la derecha y un fuego a la izquierda Vente para acá Que si Vente para acá Mira que bonito Mira que bonito cuando le diga Bueno en verdad no hace falta Con tener una vasija allí al otro lado Y ahora métele a este A este, métele a este, hostia no le puedes meter Estamos de coña o que? No le puedes meter tío Está de espaldas Que si, que si, si Era mi primera opción pero claro No llego No llego Joder Amicia loca Lo va a pillar? Si no, lógicamente no Y estoy viendo Devorantis ahí Devorantis se llama eso? Devorantis lo que fabrico yo creo Episangui Eso, el episangui No me he acordado A ver chicos Vamos a hacerlo bien Joder Joder en serio? Hasta luego Pim Como el capitán américa A ver va A ver va Espérate que se nos va de frente Vale Osea cuando le doy a la roca Empiezan a moverse los dos A ver Uno se pone a patrullar Pero claro Pero claro, si me quedo aquí El otro se pone a patrullar Pero claro, me gustaría ver El otro momento que me he movido Es cuando me ha visto Vale? Vamos a intentarlo A ver si a ti no te ve tío Osea ponte en un sitio donde no te vea Joder Es que si te pones ahí te va a ver A ver Te voy a... Vente aquí Vente aquí, vente aquí, vente aquí Este helmet Que le pasa? Que si, que si, que si Los handles los he visto No pero ahí no Pero me dejes adentro tío Uff que nervioso me esta poniendo Ven, ven aquí Ven aquí Ahí está, quédate ahí Quédate ahí A ver si lo conseguimos No se puede salvar aquí Para que no... No, no se puede... A ver Meter una piedra Y ahora este... Tengo que hacerle... Técnica jarrón, ¿no? Tengo que hacerle... Ahora... Ahora, venga, corra por el coño Revienta la cabeza Joder... Lo que te ha gozado No hay piedras Se están poniendo morada las ratas Hay algo... Si, un poquito de tela Vale Agradeceré mucho cuando pueda hacer esto Todas las herramientas O esto, tío Cualquiera de los dos me valdría Diez de tela Nueve de tela Voy a llegar ante el... Lo que podría hacer ahora es mismo esto Que necesita tela Este no necesita tela Por ejemplo, zurrón Permite disparar dos veces seguidas Sin tener que... Es que esto está bien, ¿verdad? Pero... Disparar la roca Le quita el casco al objetivo Voy a hacer esto, tío ¿Qué es lo que usa? De todo Perfecto para mí Puta madre Vámonos A ver Ahora puedo coger cositas que había por aquí Creo perdidas Algunas por lo menos Eso es Ya pues no es tanta pérdida, ¿no? Venga, listo Vámonos Bueno, vámonos Le iba a decir ¿Hay que entrar? ¿Hay que entrar? Sí, loco ¿Pero cómo vas a entrar aquí? O sea, el humo... El humo te... Te reventaría los pulmones ¿No te preocupes con ellos? Supongo que aquí Puedes ayudar a la peña ¡Culo! ¡Hostia! ¡Coño! ¡Uh! ¡Vámonos! ¡Follow me! ¡Buah, chaval! No lleves el libro abrazado así Porque se ve que es algo valioso Luego lo desbloqueado La Senda de las Rosas Capítulo 10 Conseguido ¡Buah! Otro capitulazo de una hora Y empieza el capítulo 11 Con vida Vale, chicos Lo dejamos aquí Así que nada Si os está costando Un buen like Suscribíos si no lo estáis Y nos vemos en el próximo capítulo De Aplectail Innocence Tened cuidadito Nueve mil suscríbete Nueve mil suscríbete Nueve mil suscríbete Gracias por ver el video.